hola bienvenidos al mundo de ana sigue con la visión y mi visión por hoy es compartirles acerca de un micrófono que pueden utilizar con su iphone para poder hacer grabaciones la verdad es que el sonido de mis vídeos ha estado pésimo así como que no me he preocupado mucho de mejorar el sonido ya que en iMovie le pueden subir el volumen a los vídeos pero no es así maravilloso en tiempos pasados he comprado micrófonos que puedo usar con el iphone y de repente no son accesibles no son buenísimos ya que no son carísimos los que he comprado pero acabo de encontrar el blue yeti microphone bueno creo que está funcionando un poco mejor y pensé que se los compartía si tú eres alguien que hace grabaciones podcasts y te gusta hacer vídeos no sé persona para ti o para subir en youtube y usas tu iphone como yo quédate este vídeo te puede ayudar a el blue yeti microphone a ver lo voy a deletrear para ustedes para mis seguidores con discapacidad visual porque eso de no saber cómo se ver cómo se escriben las cosas de repente para nosotros las personas ciegas tenemos que preguntar y cómo se escribe bueno se llama blue yeti microphone blue de azul yeti es y de eduardo t de tomás y micrófono micrófono ok este micrófono lo pueden conectar a su iphone y necesitan dos cablecitos más por supuesto el micrófono viene con su propio cable que se puede utilizar si vas a hacer tus grabaciones en tu mac o en tu computadora windows ok el teléfono está así un tipo típico micrófono así chaparrito está en una base redonda de metal y de alto mide 11 pulgadas aquí tengo mi iphone 10 y sólo para darle una idea a mis subscribers que son ciegos o tienen baja visión es como un iphone 10 parado y otro arriba dos iphone uno encima del otro así de alto angostito al final se los enseño pongan atención al sonido de ahorita y la diferencia de cuando les enseñe las diferentes formas como funciona que hizo el micrófono tiene cuatro patrones de sonidos si se puede llamar así verdad de mí cuatro patrones como describen el micrófono rápidamente la descripción pongan atención a ver cómo se oye a mí ella está más cerca del micrófono por supuesto no no está en el patrón para que ella se pueda oír dice que es el micrófono número uno pero no creo verdad pero bueno dice el blue yeri te deja hacer grabaciones con cuatro patrones y te da los cuatro son los cuatro patrones o cuatro modos que pueden grabar dependiendo de la grabación que están haciendo el primero es en estéreo en el cual es donde es el primero y en la descripción para grabar el estéreo que que es se usa el izquierdo y derecho los canales izquierdos y derechos para capturar para capturar sonido realístico ideal para grabaciones de coros y guitarra acústica el canal número dos o el patrón número dos es omnidireccional me imagino que en español se dice omnidireccional y este es para este dice que agarra sonidos igualmente de todo alrededor este perfecto para poder hacer grabaciones de una una de una banda en algún concierto o una llamada de conferencia bueno eso está bien el patrón número tres el cardio y que es el que estoy utilizando muy bueno para hacer cuando hacen podcast para aquellos que hacen podcast usando su iphone que es muy práctico para ponerle voice over el voice over este cuando el voice over que usamos las personas ciegas sino voice over se le llama cuando le pones voz a un vídeo encima digan que tomaron un vídeo en la calle de la ciudad y no hablaron y cuando vienen a casa bueno aquellos que hacen esos vídeos de países de lugares que visitan toman el vídeo capturan la imagen y después encima le ponen la voz pero ellos usualmente es para alguien que puede ver y está mirando lo que está pasando lo están describiendo para eso funciona muy bien esta parte ponerle la voz por ahí se pueden hacer en el live móvil lo he visto y lo he tratado pero bueno como ciegas solo lo puedo hacer si sé qué es lo que está pasando en el vídeo el número cuatro el patrón cuatro que sería ok eso antes de que pase el cuarto el que acabo de mencionar para podcast ese es el que está capturando el sonido en frente de ti que es el que yo estoy utilizando a ver no está el teléfono el micrófono muy cerquitas de mí pero pongan atención al sonido el cuarto se llama como bidireccional bidireccional que nada más este captura los sonidos ok el de enfrente y el de atrás en este caso como el mío se dice buenísimo para hacer una grabación de una entrevista entre dos personas o un dúo ok ahora deja ver y les bueno les comento de los cables que necesitan como como lo pueden usar con su iphone ya que nada más viene con el cable para que lo conecten a su mac o a su computadora regular bueno tienen que comprar un cargador como se llama a ver el de apple y son esos esos como se diría saben como cuando salió el iphone con el adaptador donde ya no podías poner esos micrófonos esos audífonos de antes que tenían un jack y que tienes que ponerle si lo quieres poder usar necesitas ponerle uno de estos adaptadores necesitan eso y después necesitan un segundo cable que es un cable que se conecta ahí y luego le da extensión al micrófono este cable como se llama es el mini 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 cable bueno el que yo compré es de 15 pies claro el micrófono necesita su extensión del teléfono este cable se conecta al teléfono está conectado del micrófono y se conecta al adaptador de apple que va adaptado al teléfono y ahí es lo que necesitan todo por aquí les voy a incluir la los los enlaces para que los chequen y voy a agarrar el micrófono a ver si lo puedes empujar para acá para que les enseñe thank you so para los que pueden ver y ya les dije mide de alto está como 11 pulgadas está en un metal redondo abajo típico volteando el micrófono hacia arriba típico micrófono y ustedes están mirando la parte de atrás del micrófono ok ahora lo voy a voltear escuchen a ver si el sonido right ahora lo tengo volteando hacia la cámara a ver ahí me di algo para ver si se puede oír más tú hi más fuerte aloha aloha ok so enfrente del micrófono está en la parte estoy volteando el micrófono hacia ustedes en la parte de arriba tiene el logo que dice blue yeti luego abajito tiene un botón pequeño que es para mudo para que puedas poner en mudo tiene una lucecita roja que siempre está ahí y cuando usted pone en mudo la luz roja flashea es de los botones que nada más los aprietas hacia adentro ok y no oyeron nada me dieron pero no oyeron nada porque le apreté y estaba yo preguntando si está flasheando y emmy me pregunta que si ese es un concepto verdadero de flasheando o no como se dice flasheando alexa how do you say flasheando en spanish flash en spanish relámpago ok está relámpagueando ok le voy a poner le voy a poner mudo otra vez y no van a oír nada y ustedes que pueden ver van a ver que se va que está relámpagueando está prendiendo y apagando avisando que pues estás en mudo ok ahí está el mudo no oyeron nada en la parte de abajo tiene ah el botón que este es el volumen right volumen de izquierda a derecha right y lo voy a voltear en la parte de atrás y ahora me debo de oír más porque lo voltea hacia mí y lo tengo en el lo tengo en el cardio y verdad en el tercer modo verdad ok son la parte de atrás arriba chicos tiene un botón que se llama gain que captura cualquier sonido alrededor captura hasta cuando estoy pasando tragando saliva honestamente ruidos de los que haga por acá de mis vecinos así es que lo puse a 50% y en la parte de abajo tiene un botón así como de esos del tiempo de los radios que van dando vuelta hacia la derecha 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 y el primero donde está hasta la izquierda es el de estéreo el que sigue es el bidireccional bidireccional el tercero es el cardioid que estoy usando yo y el cuarto es el omni dirección no sabía que sabía que me equivoqué el número dos después de estéreo es disculpa que tu productor ejecutivo ha hecho errores jajajaja es el estéreo y luego el omni dirección ok el estéreo ok probémoslo para que vean ahorita estoy usando el cardioid está enfrente de mí el micrófono right lo voy a poner en estéreo y el botón está durito porque sí con mis uñas largas me estorban all right ese está en estéreo a ver oigan la diferencia este está hecho supuestamente para es el que es para conciertos no o no bueno yo como sólo me interesa el de podcast y el que se oiga cuando estoy enfrente ese es estéreo a ver a Amy dime algo este hello 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 qué color es este micrófono tienen tres colores bueno como a mí los colores no me importan ok lo voy a poner en el segundo que se llama omnidireccional ya oh my gosh está duro a ver ok le cambié el volumen del game ok este es a ver a usted este bueno este se está riendo porque dije que está duro a ver bueno ahí está en el segundo que otra vez ¿cómo se llama el segundo? omnidireccional ¿verdad? you're doing so well juina qué mala descripción les estamos haciendo a ver lo voy a cambiar al segundo modo que es el omnidireccional a ver a algo a ver dime algo hello ok este lo compramos en Amazon pero se puede comprar en la compañía de Blue Yeti ¿verdad? o en la tienda de Best Buy o cualquier otra tienda si viven en los Estados Unidos no sé si hay Best Buy en otros países a ver el tercero que es el que yo utilizo cardioid que si quiero que se grabe lo que yo estoy diciendo lo voy a poner en tercero a ver voy a recorrer el micrófono y ahí está bueno creo que ese ahorita que quita el micrófono van a ver la diferencia y el cuarto es para que Amy y para una entrevista o dos personas que es el último a ver Amy ah no sé a ver háblame dime algo me dijiste que el adaptador de Apple de USB Lightning Adapter este me dijiste que también o sea este es el que utilizamos puedes leerme la descripción un poquito ese lo podemos utilizar conectarse a tu a tu a tu iPad y es cuando lo utilizas para transferir fotos ¿verdad? fotos ajá el adaptador de Apple USB para eso es si es de multipropósitos pero lo puedes utilizar ese adaptador para que lo conectes a tu es un al iPad y transfieres tus fotos right a ver quítamele el micrófono para que vean la diferencia y me lo pasas para acá para enseñárselos bueno ahorita no hay micrófono a ver cómo oyen la diferencia creo que sí se se nota bastante aquí se lo estoy enseñando este es el cable el mini cable que es de 15 pies y este es el pequeño adaptador este que se utiliza con para el Apple USB Lightning Adapter y ya este es para multipropósitos pero también lo pueden utilizar para esto creo que esto me va a funcionar poneslo para atrás para que se oiga la diferencia y lo voy a poner en el cardio que es el que yo recorro el micrófono y creo que ahí se está escuchando ¿no? ¿ya? aquí les voy a ver si lo pusiste bien ok para que no porque el otro día hice un vídeo y nunca se lo puse bien lo empuje para de todo todo hasta dentro y mi vídeo no se oía ok el negativo de este micrófono para mis subscribers que son ciegos y que hacen vídeos y que este les podría funcionar creo que sí funciona es algo que a mí no es muy caro tampoco es así de 20 dólares ¿no? cuesta más que eso por acá este te voy a incluir el enlace de fuera del Amazon fuera de Estados Unidos el de aquí para si vives en Estados Unidos pero lo negativo es que una vez que le pones el adaptador que lo conectas al teléfono no escuches el voice over lo escuchas por unos segundos y después no lo que yo le sugiero hacer y lo que yo lo que yo hago si Amy no me está ayudando es que le pongas grabación prepares tu cámara le pones grabación le pones al adaptador y está grabando ahora también le puedes poner el adaptador y ponerle grabación con los botones de volumen y con eso funciona y ya nada más si haces videos o vas a hacer videos para casa o lo que quieras simplemente cuando ya le quitas el adaptador se sigue oyendo el voice over le paras donde dice grabación así te cercioras que está grabando o sea que le quitas le paras la grabación hasta que le quites el cable oyes el voice over lo oyes por ahí le cortas el principio el final y ya está listo tu video espero que te sirva creo que a mí me va a funcionar y tienes que practicar los modos los diferentes patrones que tiene ahí o canales ok nos vemos en el próximo video adiós chao chau